¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. El día de hoy vamos a aprender a cómo extraer sonidos de bancos, de multis e incluso de un mismo NKI para tener el sonido individual, como un instrumento individual en contact. Para algunos es fácil, para algunos es difícil, pero era necesario tener este video aquí en el canal. Así es que, ven, que hoy te voy a enseñar cómo extraer sonidos de bancos en contact. ¡Vamos! Ok, lo más natural es que tú tengas un sonido así totalmente individual y puedas manipularlo y darle efectos y ponerlo en el banco que quieras y listo. Pero hay ocasiones en las que descargamos sonidos y nos vienen así los sonidos en los bancos. Pues, entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, solamente este acordeón? Pues, simple y sencillamente, puedo extraer el sonido de ese acordeón de este banco para solamente utilizar el acordeón cuando yo quiera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es venir a el sonido del acordeón, darle doble clic y una vez que lo tengo así abierto, voy, por ejemplo, aquí a el icono del guardar y le voy a poner a Save Edit Instrument Acordeón As, o sea, guardar la edición de este instrumento como. A partir de aquí voy a poder elegir dónde lo voy a guardar, en este caso solamente lo vamos a dejar en el escritorio y por ser esta única ocasión lo vamos a dejar como monolito. Recuerden que a mí me gusta más dejarlo como parche más amplio, pero por ahora solamente lo vamos a dejar así. Atención, que sí es importante que si vas a guardar de esta manera o guardes como parche más amplio o guardes como monolito, porque los samples van a estar comprimidos dentro de ese banco original. Entonces, si le das solamente a parche only, no vas a ver encontrar o descomprimir esos samples originales. Entonces, guárdalo en parche más amplio o en monolito. Y ahí está guardando cada uno de los waps de este acordeón. Ok, ahora veamos si está ese sample solito en el escritorio, si es que lo puedo utilizar. Vengo a cada escritorio, cargo este acordeón y ¡oh sorpresa! Ahí está el acordeón listo para poder utilizarlo. Bien, vamos a ver qué pasa en el caso de los multis. Acá tengo un multi con tres sonidos y digamos que quiero rescatar solamente el bajo. Entonces tengo dos opciones, puedo ir directamente al disquete, poner a Save As y elegir cuál de estos instrumentos quiero salvar. Por ejemplo aquí, el bajo. Y sería el mismo procedimiento que en el anterior. Pero también puedo darle clic aquí a la llave inglesa, venir al disquete y decirle que me guarde el instrumento como. Y es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa si tengo todos estos sonidos en un único instrumento? Bien, como ven este NKI tiene ritmos, tiene pianos y tiene un saxo. Pero si yo lo abro, voy a ver que en la parte de grupos tengo muchísimos otros sonidos con una programación individual para cada uno y poder cambiarlos. Bueno, digamos que yo quiero el solamente, a ver, qué sé yo, el saxo de aquí. ¿Dónde está el saxo? Acá la cosa cambia porque si yo quiero guardar solamente eso y le doy aquí al disquete y guardar esto, pues no se va a poder porque me va a guardar absolutamente todo. O sea, todos los demás sonidos. No voy a poder extraer solamente ese sonido. Para ese caso lo que tengo que hacer es darle clic derecho aquí al grupo del saxo en este caso. Y le voy a poner a Copy Select Group. O sea, copiar el grupo seleccionado. Por otra parte voy a crear un nuevo instrumento dando doble clic aquí en la parte negra. Abro ese instrumento. Voy al grupo editor. Luego vengo aquí en una parte vacía del editor de grupos. Clic derecho o clic secundario. Y pegar con samples. Aquí está entonces mi saxo. Puedo borrar este grupo que ya no necesito. Y aquí voy a tener el saxo. Lo que no tengo son los efectos. Así que tendría que buscar, tratar de copiar los mismos efectos que tenía el sonido original. Vengo que ahí tengo un short, un delay y un reverb. Y copiar la misma configuración aquí para que el sonido sea igual. Pero es que atento. Estos instrumentos que vienen con varios sonidos dentro de uno mismo. A veces traen una programación para poder encenderlos o apagarlos. Por ejemplo, que toques una tecla. Que muevas una perilla del controlador. Algo para poder intercambiar entre esos sonidos que vienen adentro. Entonces puede pasar que tú hagas todo esto. Pero al momento de tocar, pues no suena el sonido. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la condición que te pide el grupo para activar ese sonido. ¿Qué tengo que hacer? Pues venir aquí a la parte de Start Group Options. Opciones de Inicio de Grupo. Y vas a ver que aquí sí tiene una condición. Bueno, dice que este sonido se va a activar cuando esté el CC1, que es la modulación, desde el 0 hasta el 49. Y ahora funciona porque el CC1 es en la rueda de modulación y está en la parte de entre 0 y 49. Pero si yo pusiera esta rueda más arriba, pues ese sonido ya no sonaría. Entonces es lo que me pasa. Si por ahí estoy tocando y muevo la rueda de modulación, pues el saxo se me va a apagar. Entonces le vamos a quitar esta condición para que no me afecte el inicio de este sonido. Vengo aquí a la condición que es esta en sí. Le doy clic aquí y le pongo Always, o sea, en todo momento. Y ahora sí, el saxo va a sonar, no importa dónde esté la rueda de modulación. Algunos sonidos pueden venir con más condiciones para activarla. Lo único que tienes que hacer es a cada una de esas condiciones ponerle Always y vas a ver que van a ir desapareciendo. Y lo de acá, pues ya es cuento como en todos los demás. Además, vengo a Save, elijo en este caso este nuevo instrumento. En este caso le puedo poner un nombre porque recién les puedo guardar por primera vez a este nuevo instrumento. Y listo, ya puedo tener mis instrumentos individuales sacados de los multis, de los bancos y de los NKI que tienen varios sonidos. Esto es una duda que tenía muchísima gente y es algo que quería responder hace mucho, pero nunca me daba tiempo o siempre me olvidaba. Así que perdón a todos, pero aquí está la respuesta al fin. Si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete y comparte porque eso me ayuda muchísimo a poder seguir estando aquí en YouTube. ¿Esta técnica te sirvió? ¿No te sirvió? Por favor, me lo dejas aquí en los comentarios, así me entero. Te invito a que te unas a mi Discord donde vamos a compartir muchísimos instrumentos para contact. Que te des una vuelta por mi página donde ya hay muchos instrumentos publicados para contact en estos formatos, tanto combinados como descombinados, individuales, qué sé yo, bastantes. No te olvides de seguirme en mis redes sociales donde, bueno, podemos conversar y te enteras de las novedades que hay en el mundo de la producción musical y los samples. Pues nada más, espero que te haya gustado muchísimo este video. Mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos en la próxima. Chau, chau.